Bueno, pues ya saludo amigos. Ustedes saben que el canal es de emprendimiento, entonces por esto pues como estos videos que son especiales para que ustedes emprendan tanto con un producto o si tienen, elaboran un producto ya sea manual, son vendedoras de algún producto, muchas veces de venta directa o desean incursionar en negocios a nivel internacional, necesitamos crear también la tarjeta Payoneer, que es para recibir pagos a nivel internacional. Más adelante les voy a estar hablando de negocios que pueden hacer ustedes para recibir los pagos en esta tarjeta. Bueno, entonces es de importar, es muy importante, ¿cierto?, crear nuestra tarjeta Payoneer, que es una tarjeta de crédito, en la cual vamos a recibir los pagos internacionales. Entonces si tú estás interesado en crear, por decir, una cuenta en Amazon, para llevar productos a las bodegas de Amazon, o trabajar con Merva y Amazon, que es la elaboración, que es la elaboración de diseños para camisetas, o deseas trabajar con la bolsa, o trabajas con ClickBank, es muy importante tener una tarjeta Payoneer. Anteriormente la mandaba en física, yo la tengo física, yo hace dos años que la recibí y la manda directamente hasta la casa sin tener, inclusive, pagos en la tarjeta. Ahorita el requisito mínimo es tener 30 dólares para poder que te envíen la tarjeta física. Entonces, para ello nos vamos a registrar. No quiero hacer el video largo para que no se me vayan a cansar. Bueno, nos vamos a revisar como individual, voy a crear una cuenta facticia. Ay, perdón, dirección de correo electrónico. Para el problema de Google, voy a lo del código postal lo pueden buscar por internet buscan código postal según la dirección él le sale bueno aquí la contraseña preguntas de seguridad ya ustedes responden la pregunta de seguridad y aquí el número de identificación pueden colocar la licencia de conducir o el pasaporte acá siguiente bueno aquí les va a solicitar la cuenta en el banco entonces siempre colocar Colombia dólares es lo que vas a recibir la moneda y acá el nombre del banco que ya que seleccionas el banco donde tengas tú la cuenta la vivienda en Colombia bueno el nombre de la cuenta y el número de la cuenta ya que acepta los términos estoy de acuerdo y ya la quieren enviar y recuerden que la tarjeta se la estarán enviando después de que tengan 30 dólares bueno yo me voy a ingresar a mi cuenta Payoneer porque ya aquí no me deja pasar para mostrarles pues como serían bueno amigos entonces este es mi central de pagos Payoneer aquí vemos la actividad cierto mire que se habilitan ya todos estos servicios es más aquí pueden conectar su tienda en caso de que ustedes tengan una tienda nada más automáticamente pueden conectarla y bueno aquí pueden hacer demasiados ajustes actualizar la contraseña el perfil que la información esté verificada aquí pueden mirar las transacciones referir a un amigo por las referencias les dan pues como 30 dólares pero deben ajustar siquiera mil dólares a través de la cuenta Payoneer si no, no reciben esta solicitud bueno vamos a mirar acá miren que acá ven pues como todo lo de la cuenta acaban las notificaciones bueno esos dos amigos miren que es muy fácil crear su cuenta e inmediatamente envían la solicitud ya queda su cuenta lista queda su tarjeta prepagada lo único es que la tarjeta física no les va a llegar hasta que no ajuste hasta que no cancelen los 30 dólares bueno eso es todo por hoy espero que les guste chao me ok yo